Saludos videonauta, mi nombre es Antonio Alvarado, tu amigo y asesor de Pilsintli y en esta ocasión quiero abordar contigo el asunto de la próxima evaluación pues cabría la pregunta, ¿y qué se va a evaluar? Si tú eres maestro y estás viendo este vídeo, sabes que muy pocos alumnos han podido cumplir con la totalidad de sus actividades además evaluar a distancia realmente es muy complicado si tú eres padre de familia y has llegado a este vídeo, también sabes de todas las problemáticas que se han tenido que ir subsanando pues para poder cumplir con las actividades de los chaparros y si tú eres alumno, desde luego que estás muy consciente de todo lo que has tenido que atravesar pues para poder cumplir con tus actividades ahora, si eres maestro, muy probablemente estés notando algo y es que en este momento los chaparros pues están, sí, entregando sus actividades pero en realidad lo que están haciendo es sólo cumplir se están preocupando por entregar las actividades y por cumplir pero no tenemos la certeza de que en realidad estén aprendiendo tú como maestro a distancia pues es muy difícil que de esto te des cuenta muy probablemente muchos padres de familia pues van a concordar conmigo en que efectivamente los chaparros están trabajando pero no necesariamente están aprendiendo y quizás, porque esa es una preocupación no sólo mía varios amigos también, bueno, que hemos visto esta problemática decimos, ¿qué va a pasar a futuro con estos chicos? yo escuchaba a una maestra de historia por ejemplo que decía ahorita empieza como un charquito es como si estuviera lloviendo y se hace un charquito esas dudas que tienen los chaparros esas cosas que no alcanzaron a aprender pero conforme va pasando el tiempo este pequeño charquito va creciendo, va creciendo hasta que finalmente se forma una laguna y entonces cuando tenemos problemas serios sé que muchos maestros están considerando y se preguntan también cómo esta situación va a afectar y cómo se va a ver reflejada en el futuro pues cuando a estos chicos les toque enfrentar un examen de admisión, por ejemplo ¿qué va a pasar con el examen, con mi PEMS, con el IDANIS con los exámenes de admisión a la superior? muy probablemente ahí es cuando se vean reflejados los rezagos que en este momento pues los chaparros se están afrontando ahora, es cierto hay muchas pero muchas situaciones complicadas que todos se están afrontando hay infinidad de situaciones que se generan pues a partir de este trabajo a distancia hay muchas anécdotas que contar por ejemplo, tengo el caso de una niña donde su mamá de plano se sintió rebasada por la situación y dijo yo no conozco, yo no sé manejar el internet yo no sé cómo entregar sus tareas no tengo tampoco el dinero para estar invirtiendo en esto no tengo los dispositivos, los medios necesarios y de plano dijo ¿sabes qué hija? pues este año no te mando a la escuela este año te quedas eso es real tengo el caso más de una niña de secundaria donde pues al principio también esta niña y su mamá estaban perdidas no sabían por dónde entrarle no tenían los conocimientos necesarios llegaron para que nosotros les apoyáramos ya después de varias semanas y la chaparra tuvo que pues empezar a ponerse al corriente y estamos hablando que estas anécdotas yo se las cuento desde la Ciudad de México habría que considerar pues qué otras situaciones se están presentando en el resto del país ahora en el caso de una de las chaparras yo le pido que adelante de su trabajo durante el fin de semana llega el inicio de semana y cuando le reviso no hizo nada acto seguido pues yo le llamo la atención de por qué no se dedicó a trabajar la niña no me dijo nada no me comentó fue la abuelita la que después me dijo maestro lo que ocurre es que nosotros no tenemos internet en casa probablemente pues a la niña le dio pena decirme que no tenía internet en casa fue la abuelita la que me lo comentó pero insisto esto va mostrando todas las problemáticas que van enfrentando tanto los maestros como los alumnos como los padres de familia pues para poder cumplir con la labor educativa hay infinidad de casos también por ejemplo estaba yo leyendo el caso de una niña de 7 años donde su maestra pues se percata de una situación pues bastante desagradable durante la clase virtual la cámara se queda encendida y pues la maestra testigua una situación bastante complicada hay otra situación donde una niña de 12 años sufre de violencia intrafamiliar y su maestra se da cuenta de esto a través de las clases virtuales intenta ayudar a la pequeña pero la niña se sintió muy apenada y la maestra cuenta que pues después de eso la niña no se volvió a conectar abandonó los estudios debido a esta situación desde luego pues también hemos sido testigos de situaciones también pues no muy propias con los maestros tenemos el caso de la maestra de psicología que regaña a sus alumnos para no por no prender la computadora digo perdón por no prender la cámara tenemos también el caso por ejemplo de los maestros de la UNAM donde claramente se ve como acosan a sus alumnas tenemos el caso por ejemplo del maestro de CCH que hace un comentario que probablemente no es del todo desacertado pero pues no lo hace de la manera más correcta ni en el momento ni en el lugar porque es cierto hay personas que están padeciendo más esta situación y a quienes más pues más se les está complicando todo esto y precisamente eso me lleva a que considero que probablemente uno de los problemas centrales y medulares en esta situación es la falta de empatía es decir los alumnos solo están pensando en ellos en que tienen que cumplir y de repente no se detienen a pensar bueno es que mi maestro tiene más alumnos mi maestro probablemente trabaja aparte en otra escuela y mi maestro muy probablemente también sea padre de familia y es una parte que los alumnos no notan el padre de familia igual estará pensando en que bueno el maestro tiene que atender a mi hijo pero de repente el padre de familia también olvida que el maestro muy probablemente también sea padre y que también tenga que atender a su familia y que también tiene que atender a muchos otros alumnos muchos otros grupos y que probablemente trabajen más de una institución educativa y a veces también al maestro pues se le olvida ponerse en el lugar de su alumno de pensar bueno a lo mejor hay muchas situaciones que el alumno tiene que solventar pues para poder entregarme esta tarea hay un dicho que dice al perro más flaco es al que se le arruman las pulgas y en este caso pues el perro más flaco es el maestro es decir es el maestro probablemente la persona con más responsabilidad en este proceso por lo que si tú eres maestro y estás viendo este vídeo yo lo que te sugeriría es que tienes que ser muy pero muy sensible en estos momentos precisamente porque no sabes cuáles son las situaciones que están enfrentando tus alumnos para poder cumplir con tus actividades tienes que ser también pues muy flexible precisamente por toda esta situación en estos momentos yo conozco maestros que les dicen a mí me lo tienes que entregar del modo que yo te lo estoy pidiendo exactamente con este tipo de tinta con estas características y dentro de la fecha que yo te lo pido y de repente sí efectivamente habrá quienes no tengan ningún problema pero también hay alumnos a los que les cuesta mucho mucho trabajo cumplir con esto por lo mismo como maestro también tienes que ser muy muy accesible con los alumnos y otra cosa que yo sugeriría es que seas pero muy puntual es decir muy preciso con lo que tú quieres que tus alumnos aprendan con la característica que tú quieres que desarrollen con la habilidad y que por lo mismo seas muy 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 práctico a la hora de dejarles trabajos precisamente para que no les compliques a ellos su labor y al mismo tiempo tú como maestro tampoco te la compliques ahora también es cierto que los alumnos tienen mucho poder porque precisamente hemos hablado de estas situaciones que se han venido dando donde maestros pues incluso por los comentarios que han hecho por sus actitudes con sus alumnos pues han perdido su trabajo pero ¿y qué pasa del otro lado? porque es cierto el maestro no le puede exigir al alumno prende tu cámara pero de repente los alumnos sí graban los videos toman capturas de pantalla y hacen memes y en ese caso pues se queda solamente en la risa en la anécdota porque es cierto si el maestro es un eslabón muy importante y fundamental en todo este proceso probablemente también es un eslabón muy débil que está muy expuesto que está muy indefenso ante los estudiantes esa probablemente sería una labor de las autoridades el que esta situación pues también se equilibre porque los alumnos también se tienen que hacer responsables de su parte también tienen que ser empáticos con el maestro respetuosos con su maestro lo cual nos lleva pues a los padres de familia sí yo lo sé los padres de familia en este momento también están enfrentando pues situaciones tremendamente complicadas porque en muchos casos no solo es un hijo son más hijos y qué ocurre cuando tiene varios hijos de distintos grados y un solo dispositivo por ejemplo pues la situación se torna muy complicada yo sí conozco el caso también por ejemplo donde tienen unos hermanos y aparte la prima que comparten el hogar y que tienen que compartir los dispositivos y de repente uno está utilizando el teléfono mientras el otro utiliza la computadora y llega el punto en que la maestra exige oye prende tu cámara y como es una computadora de escritorio no tiene cámara entonces a eso me refiero que como maestro también hay que ser más accesibles y sensibles a toda esta situación los padres de familia como decía pues están enfrentando esta situación complicada intentando apoyar también a sus chaparros pues de la mejor manera lo cual los lleva también a que a veces exijan de más a los maestros y se les olvide pasarse del lado del maestro de pensar bueno es que el maestro también tiene hijos es que el maestro también tiene que enfrentar esta situación que yo estoy en este momento enfrentando no soy el único ahora no quiero quedarme solo en la crítica como decía yo quiero también aportar algo y como he identificado que muy probablemente uno de los problemas centrales sea este la falta de empatía pues lo contrario para ayudar pues a que esta situación sea más llevadera sería hay que ser más empáticos con los demás es decir ponernos en el lugar del otro si yo soy alumno ponerme en el lugar del maestro y pensar en esto precisamente mi maestro no solo me tiene a mí tiene otros alumnos tiene otros grupos pero el maestro también tiene una familia y también tiene que atenderla si yo soy padre de familia precisamente pensar en eso es que el maestro no solo tiene mi hijo tiene muchos otros alumnos también tiene como decía que atender a su familia de igual modo del maestro hacia los alumnos y hacia los padres es decir yo creo que si empezamos a pensar un poquito más en los demás esta situación pues se va a empezar a facilitar un poco más aquí si lo seguimos haciendo de este modo de bueno yo pienso en lo mío veo por lo mío y los demás pues que se hagan bolas ahora si bien es cierto que esta es una situación pues complicada también representa oportunidad eso es cierto en el caso de los alumnos si tú eres alumno y estás viendo este video tienes una oportunidad y esta oportunidad es justo ir más allá del aprendizaje que te brindan no quedarte solo con lo que el maestro te está enseñando con lo que el maestro te está pidiendo en este momento tú puedes abarcar un campo mayor tú puedes aprender más de lo que la escuela te ofrece tienes a tu disposición por ejemplo todas estas herramientas digitales es decir tienes literalmente en la palma de tu mano una ventana al mundo aprovechala ahora no solo tienes todos estos recursos digitales están todos los medios tradicionales están los libros donde puedes enterarte de otros temas yo conozco en este momento alumnos que están aprovechando precisamente esta oportunidad donde dicen bueno en este momento yo quiero aprender un idioma y no me espero que alguien me lo enseñe conozco el caso de un chico que dijo yo quiero aprender japonés y en este momento está aprendiendo japonés el caso de una chica que dijo bueno me gusta el italiano y aprovecha este momento para aprender italiano también hay chicos que en este momento aprovechan y dicen bueno ahora voy a aprender a tocar un instrumento musical esa es la oportunidad precisamente de ir más allá de hacerte responsable de tu propio desarrollo de tu propio aprendizaje de desarrollar estas habilidades autodidactas y no te quedes únicamente con lo que los demás te brindan es una muy buena oportunidad para los estudiantes y afortunadamente me consta que hay quienes están aprovechando muy bien esta situación ahora como maestro también tienes una oportunidad y justo esta oportunidad es de cambiar y adaptarte a la nueva situación y aprovechar las nuevas herramientas que esta situación te está exigiendo precisamente esta es una exigencia pero al mismo tiempo es una oportunidad para ti pues para que tu labor docente se vea enriquecida para los padres también esta es una oportunidad porque precisamente lo que está demandando la situación es acercarse más a los hijos es un momento en que tú puedes estrechar tu relación con tus hijos en que te tienes que acercar a ellos ahora como sugerencia si tú eres padre muy probablemente una de tus necesidades en este momento sea la alfabetización digital que comprendas qué son las redes sociales cuáles son los dispositivos cómo utilizar las aplicaciones cómo conectarme qué es una videoconferencia una clase a distancia precisamente pues para que puedas apoyar a tus chaparros entonces ciertamente es un momento difícil complicado pero que también representa oportunidades entonces yo diría estas dos cosas pues justo para ir cerrando todo esto como maestro en este momento tú puedes pues elaborar engrandecer enriquecer tu labor docente si tú eres alumno también en este momento tú puedes crecer desarrollar esas habilidades autodidactas y si tú eres padre de familia pues es el momento preciso para que te acerques más a tus chaparros para que estés más al tanto y como decía que seamos más sensibles más empáticos más accesibles entre todos nosotros el considerar que el maestro pues no sólo es maestro que también tiene familia y que también tiene que enfrentar sus propias problemáticas porque de repente los padres de familia no se detienen a pensar oye maestro está dando clase pero y si tiene hijos sus hijos también se tienen que conectar y también tienen que cumplir con actividades entonces todos nosotros en este momento estamos enfrentando diversas situaciones y estamos intentando subsanarlas esa sería pues para mí la sugerencia seamos un poquito más empáticos y aprovechemos la oportunidad nosotros iremos poniendo nuestro granito de arena precisamente pues poniendo contenido a disposición para que los padres puedan llevar a cabo esta alfabetización digital iremos poniendo algunos consejos para que los alumnos precisamente desarrollen esas habilidades autodidactas y puedan ir más allá de los aprendizajes escolares e incluso también iremos apoyando a los maestros precisamente con estos contenidos pues para que ellos se puedan dedicar a dar clase a trabajar con sus alumnos y ya no le dediquen tanto tiempo a la planeación a la elaboración de sus actividades de los contenidos de este modo nosotros intentamos poner pues nuestro granito de arena por lo que yo te pido si esto te ha sido interesante y útil suscríbete a nuestro canal y comparte este contenido porque de ese modo nos apoyas a nosotros y nos permites seguir desarrollando esta labor por lo pronto pues yo me despido de todos ustedes deseando que se la pasen muy pero muy chévere que se la pasen y nos apoye y nos apoye